Para tocar esta gran canción de YouTube, One Love, vamos a usar acordes súper sencillos, básicos de guitarra. El primer acorde que vamos a utilizar para tocar los versos, la, seguido por un re mayor, un fa mayor, lo podemos hacer sin cejillas así, y un sol mayor. Muy, muy fácil, son acordes que todo el mundo sabe, y si no lo saben los acordes, yo tengo un video en el canal que dice cómo tocar los acordes básicos de guitarra. Bueno, y el ritmo sería el siguiente, tocar simplemente dos veces hacia abajo, dos hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, sería súper fácil. Y este ritmo lo hacemos dos veces por acordes. Vamos a hacer un repaso, sería así. Voy a agregar esta notita que está armada, si quieren. Fa, fo, ahora la menor, así seguimos, esos son los acordes del verso. Vamos a los acordes de estribillo que seguían un da mayor, la menor, y de vuelta un fa mayor. Y luego vuelvo al do, y vuelvo a repetir lo mismo. Sería así, con el mismo radio sería. Fa, fo, ahora la menor, y vuelvo a repetir lo mismo, y la canción la tenemos completa. O sea, tenemos los acordes del verso que eran la, re, fa y sol, y los del estribillo que eran do, la menor y fa. Tenemos el ritmo, tenemos toda la canción ya lista, vieron que es una canción, esta versión súper súper fácil de tocar. Que la idea es justamente que sea fácil, y así nos podemos divertir sin complicarnos tanto tocando la canción. Y básicamente eso sería todo por hoy. No olvides suscribirte, darle like, y nos vemos en un siguiente video. Oye, linda guitarra viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta.